El Perdedor El Perdedor El Perdedor En un humano en el infierno En cualquier parte igual El barrio está desierto Pero sumo y silencio Después que pase el tiempo No hay tantos parados Banderas del infierno No salvan a sus muertos Después que pase el tiempo No hay tantos parados Unos pocos meses y nada pasó Trabajo, droga, fútbol, cumbia, rock and roll El justo no es el que grita mejor El justo está callado y pregunta qué pasó En Uruguay o en el infierno En cualquier parte igual El barrio está desierto Pero sumo y silencio Después que pase el tiempo No hay tantos parados Banderas del infierno No salvan a sus muertos Después que pase el tiempo No hay tantos parados Parados No hay tantos parados Gracias. Gracias.